Hace seis años, mi pareja y yo decidimos fundar nuestra primera empresa en Austria. Cuatro años más tarde, yo asumí el reto de fundar mi segunda empresa totalmente sola. Dios mío, ustedes que me conocen desde hace tanto tiempo y conocen mi trayecto, me han preguntado muchísimo por qué cerré la segunda empresa. ¿Cuál ha sido mi experiencia personal emprendiendo en Austria? ¿Y qué pasó con ese segundo proyecto que ya hoy día no existe? Todo eso se los voy a contar en este video y cómo he hecho yo para hoy día estar en el 2024 emprendiendo un tercer proyecto. En el preámbulo, vamos a comenzar. Para los que recién me están conociendo, les comento que yo tengo ya una empresa que trabaja en el área de VR, AR en Austria. Es una empresa que fundamos hace seis años, mi pareja y yo, y está catalogada como una de las mejores en el país. Hemos ganado premios nacionales e internacionales como premios Harvard University, acá en Austria como el mejor business potencial, como jóvenes innovadores de Europa. Hemos ganado también como el mejor proyecto de turismo en Austria, entre otros. Ahora, tres años después, casi cuatro de haber tenido a Vars, yo decidí emprender un nuevo proyecto en un área totalmente diferente. Y se trataba de un proyecto en importación de productos venezolanos a Austria. Acá en ese momento no existía ninguna tienda que te vendiera chuchería, dulces venezolanos acá. Y yo dije, bueno, tengo un dinero extra, voy a emprender con este nuevo proyecto, a ver cómo funciona ese mercado acá. ¿Cómo lo hice? Pues simplemente me registré con esta nueva empresa, le coloqué un nombre y me informé de todo el tema legal para poder comenzar este proyecto. Ahora, ¿qué sucedió? Los que sí me siguen desde hace tiempo saben que yo les comenté que algún día les iba a contar qué pasó y ustedes, Jesse, ¿cuándo no lo vas a comentar? Ya ha pasado años. Ya creo que tres años y nunca les dije qué pasó. Pero este proyecto nació como una idea de un dinero extra que yo tenía en mi cuenta bancaria y dije, me gustaría saber cómo es esta área de alimentos porque tenía otro proyecto en mente para más adelante. Entonces dije, así inicio, lo conozco y después veo si sería rentable o no abrir esta segunda fase. Fue así como invertí en una primera compra de productos, registra en mi empresa. Los que saben, yo soy abogado acá en Austria y tengo todo el conocimiento en la materia y por eso lo pude hacer de una forma relativamente rápida. De la decisión a hacerlo, pasó apenas un mes cuando ya yo estaba live. Estaba vendiendo de forma online, a través de redes sociales, todo. ¿Qué pasa? Yo traía productos venezolanos y esos productos deben cumplir en Austria ciertas regulaciones. Entonces, etiquetas 100% en alemán, podían estar otros idiomas, pero el idioma local es alemán, tenían que estar en alemán, tenían que cumplir con todos los requerimientos si era online. La website tenía que tener ciertas regulaciones para que pueda ser una venta online de productos, tener todos los ingredientes en alemán. Yo tuve que traducir cada uno de los productos que yo vendía. Tengo ahí todos los datos en mi computadora, los archivos y a veces los veo y digo, ¡Wow! Mayor trabajo, ¿cómo lo hice? Porque como les digo, fue totalmente sola. El tema legal, como les digo, yo trabajo en esa área acá en Austria, entonces yo conocía muy bien cómo era. Sin embargo, tuve también que buscar ayuda de un asesor de impuestos porque hay temas que no manejan los abogados, que son temas financieros. De hecho, los bufetes de abogados tienen su asesor financiero, tienen quien les lleve las finanzas. ¿Sí me explico? Entonces, hay todo un conglomerado de temas que necesitas primero prepararte para decidir abrir una empresa. Y fue así como yo tomé esta gran decisión y dije, le doy seis meses de vida. Voy a invertir esta primera parte y voy a ver cómo se maneja este mercado en Austria para ver si vale la pena una segunda fase o no. Empecé a vender y ¿qué pasaba? Me di cuenta muy rápido de un producto, Pirulín, que es un producto súper conocido a nivel mundial de Venezuela. Me costaba, por ejemplo, no recuerdo el monto exacto, pero no llegaba a los cinco euros, cuatro cincuenta, cuatro ochenta. Pero la importación hasta Austria, pagar todas las licencias, el transporte, la etiqueta que debía imprimir, tener pegada uno a uno. Si una caja de Pirulín me traía doce Pirulín y una caja de chocolates, me traía cien chocolates, cada chocolate debía tener una etiqueta en alemán pegada. El Lager, que sería el depósito donde tienes los productos, porque no los puedes tener en tu casa, en la sala, en un espacio, incluso en el patio, si tienes un cuarto, debe ser en un lugar que cumpla las regulaciones del Estado. Que un lugar seco, que sea renovado, que tenga, suponte, los ductos de ventilación, que no le pegue el sol, que se yo, todo esto debe estar de acuerdo a ley, porque ellos te visitan y supervisan que todo esté bien. Tú debes hacer un curso de manejo de alimentos y muchas otras cosas. En el área de los productos congelados, por ejemplo, hay una cadena, ¿cómo le llaman? Ya se me olvidó. La cadena de refrigeración. Allá cuando la tienen, en qué temperatura estaba, me la trasladaron aquí, en qué temperatura me llegó, siguió congelada, luego de eso, mi congelador está a esa temperatura, sí, aquí está el formulario llenado, se congeló inmediatamente o pasó un tiempo fuera, todo esto, ¿cómo yo lo transporto hasta el cliente? Mantuvo la cadena de congelación desde mí hasta el cliente. Entonces, todo esto está regulado por el Estado y amerita dinero, tiempo y conocimiento. Yo me informé de todo esto, empecé el proyecto, sin embargo, era tan agotador. Ustedes siempre me dicen, Jessy, ¿cuándo no los vas a contar? Les voy a contar totalmente la realidad y sinceramente qué pasó. Era un proyecto muy agotador. Yo empecé a distribuirle a los restaurantes en Austria, no solo latinos de Venezuela, sino de otras nacionalidades, mexicanos, peruanos, colombianos y muchos. Ya vendían cervezas, bebidas que yo les importaba, chucherías, de todo. Y era tanto el trabajo, pero tan poca la ganancia, que al final no le veía el queso a la tostada. Por ejemplo, el producto de este pirulí que les comento, de un pirulí que costaba 4.50, yo le tenía que vender en 12.50 euros. Y había gente que no conoce el tema, que en su vida han trabajado como empresarios acá y fácilmente soltaban la palabra de qué caro, nos estás robando. 12 en Venezuela eso cuesta 5 euros. Yo lo vendía ese precio, chicos. ¿Y cuánto ustedes creen que me quedaba de un pirulín de 12.50 euros? Saquen la cuenta, les doy tiempo para que calculen. Ok, 3, 2, 1. Chicos, a mí me quedaba 50 céntimos nada más de ganancia neta al bolsillo de esa venta. ¿Por qué? Porque en Austria para tú tener una empresa, en el caso de los self-standing que son los independientes, porque también hay empresas que son que se enveja, hay muchísimas, ese tema legal se los puedo hablar en otro video, pero en este tema de este proyecto que es el que le estoy aclarando, tenía que pagar un depósito, todos los que son los estantes, o sea, el gasto mensual nada más, depósito, el impuesto a la venta, el impuesto a la ganancia, en ese momento ni siquiera me puse un salario, el salario yo lo planteé a 6 meses como les digo en el inicio, que yo dije vamos a ver cómo es de aquí a 6 meses y el salario yo me lo puse en 400 euros, imagínense, ni siquiera era, en ese momento 400 euros era lo que ganaba una persona que trabaja en Austria 10 horas semanales, no diarias, yo me lo puse trabajando en mi proyecto de lunes a viernes 9 horas diarias, es decir, aproximadamente personales, yo dije es el inicio vamos a darle no importa ya lo veré en 6 meses, gracias a Dios tenía la posibilidad económica de dedicarme un proyecto así ganando nada, pero al final ese monto nunca me llegó al bolsillo porque ahora les explico qué pasaba chicos, que al final yo me di cuenta que cuánto tenía yo que vender en volumen para poder vivir de eso con un salario digno porque nadie va a trabajar 40 horas diarias en Austria para ganar 500 euros ni siquiera 1000 euros porque tú trabajando de mesonero en un restaurante en Austria 40 horas ganas 1700 1500 incluso más entonces y con seguro con todo ya incluido entonces amo el proyecto me gusta pero realmente vale la pena entonces al final chicos yo decidí cerrar este negocio porque me di cuenta que sacando cuentas así con Excel en mano yo tenía todo calculado y teníamos Excel eterno con esa información cuánto nosotros teníamos calculado cuánto cuesta el cartón donde metíamos los productos para enviarlo al cliente cuánto cuesta las etiquetas todos los gastos los teníamos bien calculados seguro médico que comienza de unos 300 y pico de euros 380 por ahí y el lager que es el depósito la importación de los productos etiquetas el impuesto a ganancia el impuesto a la venta y algo muy importante que mucha gente no toma en cuenta cuando abre un proyecto y no lo calcula el asesor de impuesto los asesores de impuesto en Austria tienen montos bastante altos en cuanto a sus servicios por un asesor de impuesto de una empresa como la mía el monto que tú debes pagarle mensual puede ascender incluso no sé 1500 euros y al final teníamos el cálculo de cuánto llegaba al bolsillo a mí que era la dueña y supimos así haciendo los cálculos después de varios varias semanas de ventas que para yo poder vivir de eso con un salario de unos 1500 euros al mes yo tenía que vender aproximadamente volúmenes de venta de por lo menos 25 mil euros mensuales entonces cuánto debes tú vender para tú llegar a cero de deudas mensuales con tu proyecto esto es muy importante que lo piensen ya yo les he hablado en otro video tuve una entrevista de franco en donde él habló cómo hizo para emprender en austria cómo empezó porque él era estudiante hoy día ha logrado todo lo que ha logrado gracias al esfuerzo y ahí le hablé de todo eso positivo él pudo expresarle a ustedes todos sus tips sus recomendaciones y en este video les hablo de otra realidad y por eso se los comento porque siempre veo a veces en proyectos de emprendedores y eso que no se habla de esa realidad que hay detrás de emprender en austria sí que en otros países funciona diferente pero por ejemplo en austria es muy importante que tomen en cuenta muchos factores y aquí van mis recomendaciones recomendación número uno chicos asesórense con un abogado sobre todo lo que deben hacer para registrar su empresa bien qué modelo de empresa les va mejor si una que se empeja una o qué hacer ahora otra cosa sería asesorarse con un asesor de impuestos los asesores de impuestos conocen temas que ni siquiera los abogados conocen no lo podemos hacer nosotros porque hay gente que estudia esa carrera en específico y son especialistas en eso y ellos son los únicos que te pueden asesorar cuánto va a costar tu empresa si vendes cero en un mes ok yo este mes vendí solo 200 euros pero el gasto de la empresa son 600 ¿me entiendes? entonces todo esto lo debes ver qué modelo te funciona otra cosa muy importante cuánto te va a costar el asesor de impuestos los asesores de impuestos como les dije tienen una inversión bastante grande y esto lo debes meter entre tus gastos también depende del área en Bars por ejemplo son proyectos de tecnología y le trabajamos al museo de Viena al museo del reloj al ministerio al Bundesministerio de los bosques de Austria son nuestros clientes son empresas muy grandes del estado y ahí los proyectos son de 50 mil 80 mil 100 mil euros es diferente porque no tenemos que pagar una oficina si no queremos todos pueden trabajar en un home office si quieren no necesitamos pagar un lugar que cumpla ciertas cosas legales porque es un área que necesita solo una computadora y ya ahora en el área de alimentos necesitas un local físico pagar un seguro pagar muchas cosas y requiere otro tipo de inversión aparte de todo esto entonces en cuanto a gastos esta empresa tenía mil gastos más que Bars por ejemplo que es nuestra otra empresa y fue así como yo tomé la decisión de cerrar le estaba distribuyendo a muchísimos locales estaba haciendo un gran esfuerzo estábamos creciendo pero yo veía que mientras más crecíamos más inversión necesitaba y la retribución era mínima ¿cuánto debía yo ganar al mes? 25 mil euros en ventas vender 25 mil euros no sé cuántos pirulinos no sé cuántos doritos no sé cuántos no sé qué no sé qué para el final tener 25 mil euros en ventas de ahí sacar todos los gastos mi salario y decir este mes me fue bien yo conozco actualmente en Austria a dos negocios que son los más grandes de Austria en ventas de productos latinos y las dos familias son muy cercanas a mí y conozco sus historias el dueño de uno de ellos me dijo yo llegué a Austria hace 52 años y hoy día somos dueños de una calle entera en Austria y tenemos restaurante negocios somos distribuidores número uno en Austria en productos exóticos extranjeros es decir no productos austriacos ni de la EU sino de Indonesia de Latinoamérica y el otro negocio tiene ya en el mercado 40 años el dueño llegó a Austria hace 40 años y comenzó desde cero pero eran otros tiempos eran otras cosas otras leyes y gracias a Dios hoy tienen un nombre y han crecido algo muy importante que yo veo en el tema de emprender en Austria es que tenemos que ser realistas no porque yo tengo un proyecto de tejer no sé solo un ejemplo de tejer y quiero meterme en ese proyecto y voy a vender camisas tejidas eso va a funcionar me gusta ser realista los que me conocen saben que soy muy honesta y por eso me gusta decirles la verdad a veces tenemos que sentarnos y saber si realmente va a ser un proyecto lucrativo o no para poderlo comenzar porque los gastos en Austria son bastante elevados y el estrés emocional de tener una empresa acá tienes que ver si vale o no la pena si tú me preguntas a mí un proyecto como Bars vale 100% la pena siempre que tengas la clientela adecuada hayas hecho un nombre y todo ahora un proyecto como el que se requiera de importación de productos venezolanos claramente o incluso latinos a mi parecer muy personal no vale la pena yo llego a negocios restaurantes todo y veo el lugar veo lo que venden sus precios y ya yo sé cuánto gasta esta empresa mensual y cuánto debe generar para poder vivir ¿por qué? porque tengo la experiencia en el área y me ha pasado que he visto cómo negocios inician y han cerrado porque hicieron una inversión muy grande en un negocio un restaurante lo que sea y al final no vendían porque ya la competencia no sé a qué competencia ya en restaurante como esto no voy a la parte restaurante en la venta de productos que era el que yo hice ya estaban empresas que a lo mejor podían simplemente en un clic pedir los productos que yo estaba importando de Venezuela y empezarlos a vender ellos y la gente les iba a comprar a ellos y ellos lo iban a vender más barato porque ellos tienen miles y miles de productos de todas partes del mundo y me iban a aplastar como competencia nunca lo hicieron ¿por qué? porque me conocían y me dieron chance de comenzar en el mercado de ver lo que yo iba a hacer y de asociarnos pero si ellos lo hubiesen querido hacer lo hubiesen hecho de hecho hoy día lo hacen ¿por qué? porque yo cerré ya yo no estoy en el mercado y años después ellos hoy día están trayendo los productos que yo traía y los venden al mismo precio un poquito más barato pero ellos ya tienen un gran nombre y si se les vencen esos productos ellos tienen mil tres mil productos más que están vendiendo a diario entonces esto era un poco sobre la realidad de ese proyecto que les quería aclarar ustedes siempre me lo preguntan ¿por qué lo cerré? ¿lo cerré? no porque quebró mucha gente ¿será que quebró o qué? no más bien estábamos creciendo estamos distribuyendo de hecho la última paleta que yo traje al final más bien me decían tráeme más productos y yo ya no tengo ya se me acabaron o sea no voy a traer más Jessy pero por favor sigo que sea una más para organizarme yo no o sea no puedo pero lo importante de todo esto chicos es que sepan que hay que tomar decisiones hay que informarse bien para emprender en Austria no solo es la emoción de que voy me fundo una empresa si ahora soy founder de tal proyecto no es informarse porque las consecuencias pueden ser bastante elevadas si tú no planificaste bien este proyecto acá también hay muchas cosas que debes tomar en cuenta te sugeriría que te asesores muy bien con un abogado con un asesor de impuesto te asesores en todo el tema incluso con la beca de todo lo que debe sacar la licencia comercial hay muchos factores yo después les voy a hacer un video respecto al tema legal pero por ejemplo les puedo adelantar que tener una licencia comercial en Austria acarrea una inversión monetaria mensualmente y para tú poder vender algo debes tener una licencia o para poder tener una empresa depende del área en mi caso tenía que solicitar una licencia de Handel que es de comercio y yo tenía que registrarme como un comercio online y para hacer un comercio online mi website debía cumplir ciertos requisitos por ejemplo tener todos los ingredientes en la página web ya señalados en alemán señalar el 20% dar una factura con el 20% cada factura tenía que ir con un número un sinfín de cosas que wow de verdad tienes que informarte y ver cómo va a funcionar para ti para que no caigas en errores y evitar problemas futuros así que bueno mis amores espero que esta información por fin esté súper aclarada ustedes puedan conocer un poco más cómo funciona por acá por Austria si desean un video específico de cómo emprender en Austria cómo es el tema legal con gusto se los puedo hacer y bueno más adelante les voy a hacer un video solamente de VARS para que vean la otra cara de la moneda ya por ahí está el video con Franco donde él comenta cómo él inició su vida de empresario acá en Austria sin embargo les puedo hacer un video de cómo hemos hecho para ser una de las empresas líderes en el área VR y AR en este país cómo hemos crecido cómo hemos conseguido clientes siendo latinos todo esto y más se los voy a comentar en otro video estoy segura que sí muy pronto pero bueno por ahora me siento feliz que por fin les comenté todo sobre este proyecto de venta de productos latinoamericanos porque era algo que tenía aquí en la mente súper pendiente sigan adelante con sus sueños asesórense bien estén al día con todo hagan las cosas bien nos vemos los quiero muchísimo sigan en todas mis redes sociales recuerden suscribirse activar la campanita y dejar su comentario por aquí qué les pareció hasta luego chau chau ¡Gracias!